¿Qué sucede mi gente? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Estefan Brejos y hoy vamos a hablar sobre el combate legendario Cresselia Vamos a saber cuáles son sus premios, cuáles son su debilidad, la estrategia que vamos a utilizar Y por supuesto vamos a tener que ver ciertos detalles porque Cresselia tiene demasiadas habilidades que nos ponen en desventaja Así que vamos paso a paso a ir desglosando todo lo que es este evento que no es tan largo pero un poco difícil Bien, desafío Cresselia, parte 1 y parte 2 nos van a dar en ambas 200 gemas por vencer a Cresselia en total Aparte también nos van a dar 500 orbes para el tablero compi y con una pequeña diferencia que en la primera parte nos dan un potenciador de 4 estrellas Y en la segunda parte nos dan 20 tickets, que esto se traduce prácticamente a un potenciador dorado En la tercera parte nos dan 400 gemas, ya si las sumamos son 800 gemas que digamos acumuladas 1000 orbes, que si lo sumamos son 2000 orbes Y aparte 20 potenciadores, perdón, 20 tickets de potenciadores, que eso se traduce como un potenciador Chicos, de mono le pido disculpas por si acaso no se escucha bien el audio, dado que mis vecinos están limpiando el patio Así que por favor les pido comprensión si se escucha un poco mal el audio Continuamos, Cresselia va a ser débil al tipo siniestro Por lo tanto un Pokémon como Houdon, Leopard o el nuevo Ibelta son Pokémon muy buenos para enfrentarnos a Cresselia Si no lo tienes pues vamos a ver otras opciones fair to play luego, ya cuando salga el evento, para pasar este reto Antes de continuar tengo que decir que este evento va a empezar el día 18 y va a durar hasta el 4 de marzo Consejos para derrotar a Cresselia Cresselia tiene infinidad de habilidades que nos van a hacer la vida imposible Pero entre esas hay una que destaca y es que no tiene la habilidad de inmunidad a la reducción de ataque especial Por lo cual Pokémon como Houdon que pueden bajar el ataque especial Y Masquerain son Pokémon muy buenos que nos van a ayudar a enfrentarnos a Cresselia Cresselia puede paralizar en área y también puede envenenar en área Por ende, si tenemos que escoger entre una y las dos, sería mucho más recomendable estar paralizados que envenenados E ir perdiendo la vida constantemente, así que ojito con esa habilidad que hay que buscar una forma de poder evitarlo Por lo menos el nuevo Cernius nos libera de problemas de estado Por lo cual sería una muy buena opción llevarlo a esta batalla Y bueno, en las misiones del evento ya tenemos los 4 emblemas Bronze, plata, oro y platino Vamos a tener una moneda de ataque 4 tickets de reclutamiento de 5 estrellas Y 300 gemas en la parte de misiones Es un poco cortito, pero por lo menos da un poquito más de gemas En total vamos a tener 1100 gemas extra para nuestro querido bolsillo Y esperar nuestro Pokémon maestro Que yo digo que va a ser Dianta Como todo legendario que se respeta, Cresselia va a tener 7 elementos diferentes para enfrentarnos a nosotros Por ende va a tener Psíquico, Rayo, que es el que nos da paralizador Va a tener de tipo planta, hielo Va a tener bola sombra de tipo fantasma Va a tener Tóxico, que va a ser uno de los que más nos va a joder la vida Y va a tener de tipo normal entre esos Hiper Rayos que nos va a hacer la vida de cuadritos Porque pega 225 puntos de ataque Un solo Hiper Rayo puede matar a nuestro Pokémon Así que hay que tener muy buena defensa para poder resistir este ataque Pero chicos, hay algo que les quería decir Y es la lista de habilidades pasivas que se activan cuando estamos en la tercera barra de movimientos Hay unas que se van a activar cuando lleguemos a la tercera barra de movimientos Y hay otras que se van a activar cuando esté al 50% de la tercera barra de movimientos O sea, cuando esté a punto de morirse Entre esas va a tener reducción del daño especial Por lo cual el daño de los ataques especiales no van a ser tan potentes Va a tener inmunidad a los problemas de estado cuando la barra llega al 50% Va a aumentarse la precisión a más 3 cuando la barra llega al 50% Va a tener un escudo que va a reflejar la reducción de características Eso quiere decir que si nosotros le bajamos el ataque a ella Ella de nuevo para atrás no va a reducir también el ataque o lo que nosotros le reducamos Va a tener golpe crítico y también golpe asegurado al inicio de la batalla En la 7 refleja cualquier problema de estado O sea, si nosotros le lanzamos sueño Nosotros también nos vamos a dormir porque se nos va a ver reflejado Y lo peor es que en la 8 esta habilidad se vuelve un escudo permanente Normalmente creo que va a ser cuando ya esté al 50% de vida de la tercera barra Así que hay que tener mucho cuidado de no reducir características Y tampoco ponerle problemas de estado Cuando esté al 50% va a ser inmune a todos los problemas de estado O sea, no le va a afectar nada Tampoco retroceso, atrapamiento o confusión Para rematar a la tercera barra se va a curar gradualmente O sea que tras que va a ser inmune a tantas barreras que nos va a poner También se va a curar constantemente en la tercera barra Y por último la barra de movimientos de Cresselia se va a acelerar Cuando llegue al 50% de su tercera barra Y bueno Bueno chicos, consejo ya final, un consejo personal Para esta batalla podemos ir mejorando a Cresselia a nivel 130 También a Suana, la diosa Suana de multipociones para batallas muy largas Y de los Fair to Play yo recomendaría subir mucho Tu amplitaria el tablero de Empoleon Porque él tiene cura total La cual nos puede liberar de problemas de estado en un apuro Y aparte su Sing Movie pega muy duro Ahora bien, si nos vamos a los Banner Los Pokémon más recomendables serían Hoadon, también Leipar Obviamente Shari God Y por otro lado también Ivelta Que tiene ataque tipo siniestro Son Pokémon muy recomendables para esta batalla Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo Te pido otra vez disculpas por si se escucha un poco feo el audio Y si te gusta este tipo de contenido Compártelo para que muchas más personas sepan A qué nos vamos a enfrentar Y puedan anticipar un poquito más este tipo de batallas Chao, chao chicos